Y que... Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocanones con el Madrid Y vamos a continuar, como veis, estamos en agosto Estamos ya en la undécima temporada, vale, tuvimos el directo Pues hace tres días, no, fue el viernes el directo, este vídeo será para el lunes, así que bueno, sí, hace tres días Tuvimos ese directo comenzando la undécima temporada Y vamos a ver los cambios que ha habido en la plantilla, vale, sobre todo Pues en el equipo suplente, porque en el equipo titular ha habido poco... bueno Realmente sí que ha habido cambio, realmente sí que ha habido cambio Este es el once titular, vale, de momento para esta temporada, vale Con Coplin, que ha llegado para el lateral derecho Con Delima Jr., que se asienta ya como titular Y con Payak, que entra en el centro del campo Aunque Payak ya entró al final de la pasada temporada Esas son las tres incorporaciones, vale, de cara a este equipo titular El resto, pues, se mantiene todo igual Escrinear es el que está más cerca de cambiarse Porque tiene 33 años ya, pero no ha bajado de media Mientras no baje, seguirá siendo titular, porque no hay ningún central a su nivel ¿Qué tenemos en el equipo suplente? Pues aquí sí que tenemos algunos cambios más interesantes, vale En el lateral derecho llegaba David Navas de excepción Se ha vuelto y cedido, así que quedaba esa vacante libre James se fue Por 65 millones a la Fiorentina Y fichamos a Alexander Mugot Que salió de nuestra cantera, que tenía 85 de media Y que al llegar al equipo Ha subido a 87 Pintamos un lateral del 85 Y de repente se pone en 87 Muy bien, ya no me voy a quejar En el lateral izquierdo ha llegado Gianluca Yeter, vale, de Lima Jr. pasaba a titular Ese señor, evidentemente, lo vamos a vender Y ahí aparecía Yeter Loria Vergara volvía de excepción Es el relleno de Busquets Y tiene potencial para destacar Así que bueno, entra ahí como suplente Amagatari Mani se mantiene Y entra Ekar, vale Que esto no lo vimos en el directo Estaba Kubo Pero Ekar, antes de acabar el directo Subió de media a 84 ¿Qué pasa? Pues que Ekar tiene más potencial que Kubo Y tiene la misma media Así que Ekar entra como suplente Es el relleno de Toni Kroos Y Kubo está transferible, vale Y arriba pues se mantiene Ese tridente de Isidoro Kano Que volvía de excepción Con Valerio Vázquez como delantero Y Michel en la izquierda Este es el equipo suplente Este es el equipo titular ¿Puede haber salidas hoy? Por supuesto que puede haber salidas hoy No sé cuánto tenemos Creo que son 49 jugadores ahora mismo Ahora mismo tenemos 49 jugadores Es decir, tendríamos hueco para fichar a 3 más Y bueno pues Podríamos traer a algunos jugadores jóvenes Es una realidad En cuanto a las ventas Pues por aquí vais a poder ver un resumen ¿No? Hemos vendido a Reis Hemos vendido a Artur Brown Forbes, Alexander Arnold James Fichajes Mugoy, Iter 50 y 40 Ambrosius que es el relleno de Reis 32 y medio Y a partir de aquí jugadores que se han ido cedido Y jugadores que han llegado gratis Cardoso que bueno Que estaba bugeado Y lo tuve que recomprar Y tenemos a este Romagna Vale, Alessandro Romagna Que es el relleno de Berratti Y que ha salido con potencial para destacar ¿Vale? Así que muy bien este jugador Que está ya en el equipo No puedo cederlo Así que nos lo quedaremos esta temporada Como reserva Como reserva porque Tiene todavía 70 de media Vale ¿Podemos hacer fichajes? Sí Sí Podemos hacer fichajes Realmente sí Hay jugadores que acaban un contrato Hay uno de hecho que acaba un contrato Que es Diego Salazar Que es colombiano Que es media punta Que es el relleno de James Rodríguez Yo creo que a los colombianos Os va a molar el fichaje de James Pero creo que sería mejor Fichar a este jugador en invierno Creo que es conveniente Fichar a este jugador en invierno Ya que no va a tener sitio Y realmente creo que Si ficho jugadores de aquí Si ficho jugadores prometedores Creo que a lo mejor sería Ficharlos en invierno Porque así los mantendría Desde ese mercado de enero Hasta el final de la temporada ¿Vale? Y ya la próxima temporada Podría cederlos Es que si ficho a estos jugadores Me los voy a tener que comer Una temporada en plantilla Y realmente sin minutos Y sin nada Yo creo que a lo mejor Tenemos espacio Pero yo creo que es mejor Guardar esos espacios Para el mercado de invierno ¿Vale? Cuando esos jugadores Puedan venir Y puedan irse cedidos En el verano siguiente ¿Vale? Es decir Estarían solo 6 meses En el equipo sin jugar En cambio Si los traigo ahora Los voy a traer un año parados Y no sé No me termina de convencer la idea Así que Los vamos a A ver Igualmente los tenemos En el centro de traspaso Si vemos que hay algún equipo Negocia por estos jugadores Pues igual intervenimos nosotros Y los fichamos nosotros Pero en principio Lo vamos a dejar así como está ¿Vale? Yo creo que no hay necesidad De traer a nadie Como digo Si los traemos Los vamos a traer una temporada parados Y no es algo que me convenza demasiado Para comenzar en el día de hoy Tenemos un partido contra la Juventus En la Supercopa de Europa ¿Vale? La de España La vimos en el directo 3 a 0 en la ida 1 a 3 en la vuelta Fueron los dos partidos simulados Y bueno 6 a 1 al Valencia global Casi nada ¿No? Otra Supercopa de España Que ganamos Y ahora vamos a jugar La final de la Supercopa de Europa ¿Vale? Vamos Vamos a por el partido La verdad es que no hay mucho que ver Se esperan grandes cosas Desde el debut de Reis Claro Reis se ha ido por 135 millones A la Juventus ¿Eh? Que por cierto Hablando de presupuestos Estamos ya casi al límite Bueno Jugamos en el estadio en Europa Esta final de la Supercopa de Europa Contra la Juventus Y Vamos al partido ¿Vale? Vamos a ver nuevos jugadores El Emmanuel ya como titular Coplin Que es un nuevo jugador del equipo Y Paya como titular también Vamos a por el partido Vamos a por esta Supercopa de Europa Otro título más Que podemos conseguir Aquí estamos en el estadio en Europa Sinceramente No sé No sé De qué equipo es esto La verdad No sé si es algún equipo O es un estadio ficticio Creo que es un estadio ficticio La verdad No me suena a este estadio De ningún equipo En fin Juventus Bueno Real Madrid y Juventus Nosotros como locales Al ser campeones de la Champions La Juventus campeona De la Europa League Y nada Pues vamos a ganar Esta Supercopa de Europa Veamos ahí el parche Ojo el parche Me gustaría ver el parche Con las 20 Champions Se ha visto ahí más o menos De refilón A ver si Quiero ver el parche Con las 20 Champions Creo que es la primera vez Que lo veríamos O no se ve el parche Con las Champions No lo sé La Juve lleva un parche Ahí de la Europa League Igual llevamos solo un parche De la Champions Pero sin indicar Cuántas hemos ganado Ni nada No lo sé No lo sé Bueno aquí los jugadores De la Juventus Tienen a Teo Tienen a Reis Como mínimo ya 12 jugadores En nuestro equipo Y supongo que tendrán Algunos más Hola ¿Me dejáis ver A mis jugadores Mi equipo por favor? Hola ¿Es tan difícil? Hola Me gustaría ver Ahí veis el parche Con las 20 Ahí veis el parche Con las 20 Champions Una locura En fin Vamos al partido Vale Supercopa de Europa Real Madrid y Juventus Vamos a por otro título más Hostia Pues no podíamos empezar mejor Primera jugada y al palo Buen malón de payas Para Calegari Que recibe dentro La negativa de primeras Y marca el primero Ay El tiro ha sido una mierda Tío El tiro ha sido una mierda Ahí con la pierna mala De Calegari Pero ha entrado 2 a 0 Calegari que ha llegado Y Calegari Que la tira por encima Tío Por muy poco Llegado la primera parte Vamos con 2 a 0 Al descanso Partido fácil Partido cómodo Vamos Vamos a por más Pues ahí está Pues Calegari Que recibe el balón Otra vez en largo Y que define perfectamente Para hacer el tercero Hat-trick de Calegari ¿Qué? Bueno Me han marcado El típico gol De la máquina No sé Ha sido Ha sido Un gol Raro ¿No? Viene de una falta Se come ahí A War Creo que ha sido Y tocan ahí de primera Si que ha pasado ahí ¿Qué ha sido eso? Le tira a la pared Fornals ahí con ese ¿Ha rebotado con alguien? Ha rebotado Ha rebotado en The League Ha entrado Porque ha rebotado en The League Si no no entra Porque además Donnarumma se ha tirado muy raro Bueno Ha sido un gol de rebote Si no no entra Buena jugada ahí De los medios Tío Entre Spajak Enrique Post Y a War Que acaba terminando la jugada Y marcamos el cuarto Otro tirito al palo Qué bien Tío Se ha acabado el partido Se ha acabado la final Somos campeones Bueno Somos super campeones de Europa Y nada Pues ahí tenemos a Calegari Y se va a llevar el balón Evidentemente Ha hecho una triga Ha hecho un grandísimo partido Y aquí vamos a ver A Skriniar Cómo levanta la copa Venga Vamos a verlo No perdemos nada Por ver En un segundo Cómo levanta esta copa Llevamos 20 Champions Supercopas de Europa No sé cuánto Llevamos Pero bastantes Bastantes La verdad Mira de hecho Claro de hecho Lo voy a decir Llevamos Bueno Madrid tiene En la vida real 4 Y nosotros hemos ganado 7 Con esta 8 Es decir 12 Esta sería la Duodécima Supercopa de Europa Y ahí vamos a Skriniar Cómo levanta la Supercopa Y bueno Pues nada Supercampeones de Europa Sin más Partido muy fácil La Juventus No ha tirado A puerta Con eso creo que lo decimos todo Es que el tiro Es que el tiro El gol ha sido El gol ha sido muy raro El gol ha sido muy raro Algo había pasado Y es que había rebotado En elige el balón Y aún así Me sigue pareciendo un gol raro Pero bueno Da igual Hemos acabado Con la Supercopa de Europa Vamos ahora A terminar el mercado Bueno a terminarlo No porque sabéis Que ahora comienza la liga Y todo eso ¿Se quieren llevar a Lorea Vergara Cedido? Va a ser que no Porque ahora mismo Este jugador es suplente Y con Williams Teníamos una cesión ¿No? Sí Vale Lorea Vergara Que tiene una cláusula Ya bastante baja También Williams Tiene una cláusula baja Hay varios jugadores Con cláusulas bajas Porque han subido ya mucho Su valoración Y por tanto su valor Yo me tengo que ir abajo Hola Ahora Ahora estoy abajo ¿Qué tal? Williams cedido al Hannover Vale perfecto Y oferta por Cuba Vale Cuba había que venderlo Y recibimos una oferta Relativamente rápida La verdad Me gusta Aquí dice 60 Me parece un poco arriesgado Quizá Pero bueno Vamos a pedir 60 Venga 60 45 de mínimo A ver cuánto puede pagar El Wolfsburgo Y nosotros que comenzamos ya la liga Tenemos partido contra el español Y vamos a ver el calendario Español Málaga A la vez En principio un partido por semana El equipo debería estar bien Vamos al debut en liga Venga 13 de agosto De 2028 Comenzamos esta liga Esta undécima liga En la undécima temporada Español Real Madrid Bueno Deberíamos ganar Pero bueno Ya sabemos cómo funciona esto ¿No? El primer gol En esta liga No marca Styles Styles Muy bien ¿Para qué marcarlo nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? Si está el español ahí Jugando en casa Con el factor que hace Todo eso ¿Para qué? ¿Para qué marcar nosotros? Sale Mitchell Sale Mugou Y va a ganar el español Pues muy bien No, pues empata Payak Gracias Payak Por lo menos empatamos el partido Y no perdemos Pero Es que Styles Pues no sé Pues no sé Es que no se puede hacer Tío Muchas veces lo he pensado Lo que hicimos con el Ajax ¿No? Eso de hacer una vuelta perfecta De casi Hacer una liga perfecta Es que es algo Que no se puede hacer Que va en Madrid Tío Es que es imposible Es que llega el primer partido Y coge el español ahí Con su factor casa Y empata Es que el primer partido ¿Sabes? Es que No tienes posibilidad No hay posibilidad alguna De hacerlo Tío En fin Oferta de cesión por Guerra Y oferta de traspaso Por Mignanelli No es la primera que recibimos Y Mignanelli no está en venta Está cedible Tío No entiendo esto No entiendo esto Cubo seguimos negociando Juan Guerra Oferta del Arsenal Vale El Arsenal se ha llevado todo ya A David Davas ¿Se quiere llevar ahora a Juan Guerra? Pues llévatelo Llévatelo Oye Mejor tener a nuestros jugadores Cedidos en el mismo equipo ¿No? Así A muertar la química ¿No? Esto si fuese a la vida real Tendría sentido Aquí no Pero bueno Da igual La Fiorentina Venga Por la Fiorentina también acerto Que se vaya donde quiera Cuando recibe varias Es el jugador el que decide Supongo que se irá a Arsenal Es el mejor equipo Que Que la Fiorentina Igual decide la Fiorentina Porque Se asegura Ser titular siempre No se quedará Bayer de Múnich Bogdan Voy a aceptar Porque sabéis que los equipos No se refuerzan demasiado bien No sé que centro de campo Tendrá Bayer de Múnich No creo que Bogdan Vaya a ser titular allí Pero bueno Alguna importancia Vamos a pensar Que va a tener Seguimos avanzando Tenemos al Málaga Como rival Y tenemos un acuerdo Para la venta de Cubo Vale Vamos a guardar la partida Para negociar Y subir un poco Si es que podemos Esa oferta Me ha parecido a ver Que eran 40 40 o 50 era Creo que eran 50 ¿Cuánto era? Eran 50 Son 50 Vale Vamos a ver Si podemos subir algo Y si no Pues 50 está bien Cubo Tengo aquí datos Por cuanto ficha de Cubo Tengo datos Cubo nos costó 30.200.000 Y va a salir mínimo Por 50 Bueno Pero hacía lo de Cubo Pues creo que no hay dudas De que sí 55 Perfecto Llegó por 30.200 Va a salir por 55 Taquefusa Cubo Muy bien Muy bien Es una operación muy buena Como tantas otras Que hemos hecho La cosa es Ojo espérate La cosa es El presupuesto La cosa es el presupuesto Vale Vamos a renovar a un jugador Vamos a renovar a un jugador Y le vamos a meter ahí 300 millones de prima O algo así ¿Vale? Vamos a liberar dinero Y no lo vamos a donar A ningún club Porque ya hemos visto Que eso no tiene ningún sentido Vamos a aprovechar Y renovamos a un jugador De nuestro equipo Y le metemos ahí Una buena prima Vale ¿Qué jugador? Bueno pues hay bastantes jugadores Para renovar Vale Mbappé por ejemplo Mbappé por ejemplo Mira vamos a intentar Bajarle el presupuesto El salario Que tiene ahora mismo Y le vamos a meter Una muy buena prima Vale A ver si conseguimos Bajarle ese sueldo De 410 A 350 O algo así Y metiéndolo en la prima Importante 5 años de contrato No quiere firmar 5 4 se va a firmar Bueno es que 5 realmente Es hasta los 34 Tiene sentido Yo con esa ya lo habría echado 400 millones de cláusula Tenía 300 283 Yo creo que 300 puede aceptar Yo creo que puede aceptar 300 de cláusula Bueno pues 300 millones de cláusula Y me pide 460 Mira vamos a intentar Solucionar esto Vamos a meterle 380 ¿Vale? Y la prima de contrato Pues la vamos a meter aquí 300 millones Venga vamos a meterle 300 millones Nos quitamos 300 millones del tirón Vale Mbappé ahora déjate de tonterías Porque ya sabéis que esto Se puede buguear Que ya lo hemos visto alguna vez Vale Se queda con 380 mil Le bajamos el sueldo Pero a cambio Le hemos dado 300 millones Como para quejarse ¿Sabes? Pero hay jugadores que se han quejado Ya con mi inicio Nos pasó que hubo problemas Vale pues Nos quitamos 300 millones No tenemos que tener ya problemas De que se bugue el dinero Y tenemos a Mbappé renovado Y cobrando menos Que eso viene bien Vale pues vamos a la carrera de Madrid Es el siguiente partido No sé si en este mercado Vamos a volver a llegar al límite Yo creo que en este mercado no Pero No o sí No o sí Porque tenemos a Kubo Que hay que venderlo Tenemos a Brahim Que lleva ahí 8 años Y que no se vende Brahim por unos 60 millones Se podría vender Ojo eh Ojo que igual Si que volvemos a llegar ahí A los 2000 millones En este mercado Bueno Calegari Que marca gol Donnarumma que se lesiona Donnarumma que se lesiona Y que espero que se aleve Espero que se aleve Donnarumma 0-1 ganamos al Málaga Vamos a echar un ojo A esto de Donnarumma Que no me convence nada Eh Buen trabajo Muy bien No si que no me convence a nada Dos meses No 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 Si es que lo estaba viendo venir Eh Lo estaba viendo venir Pues dos meses Dos meses Dos meses Dos meses sin Donnarumma Pues con Roberts en la portería Y con Verdejo de suplente A día de hoy Verdejo es el tercer portero Porque Brahim Forbes ya ha salido del equipo Si pues Pues nada Pues Roberts y Roberts y Verdejo Van a ser los porteros Hasta que Donnarumma Se recupere Son dos meses eh Que no es poco tiempo Roberts a ver si A ver si ahora siendo titular Y jugando mucho Sube de media Porque está estancadísimo tío Está muy muy estancado Vamos a ponerle Cardoso Por ejemplo En el banquillo No A ver a ver No Vamos a poner un portero Que vaya a ser que se lesione Ahora Verdejo Y la liamos ¿Hay porteros? Eh Eh No No hay porteros Vale Pues entonces Roberts A ver el banquillo En principio El segundo portero Tampoco lo van a cambiar A no ser que Verdejo se lesione O Que lo expulsen Vale pues Todo listo Vámonos Al siguiente partido Que es Contra la B Si no me equivoco Tenemos a Guerra Que se va cedido No se si a Larsen No se si al A la Fiorentina Y tenemos unas cosas Bogdan Que se va al Bayern de Múnich Tenemos informes Oliver Benko Ah vale Eh Estuve buscando jugadores Eh Estuve mirando los traspasos libres Que ha habido en este mercado ¿No? Y hay bastantes jugadores Con buen potencial Que se han ido libres ¿No? Uno de ellos es Oliver Benko Por ejemplo ¿No? Que ha fictado por el monarca Morelia Que tiene potencial De toda una joven promesa Otro es Bueno no se si es este La verdad Pero se que Se que había Se que había alguno que otro ¿Eh? Bueno hemos ojeado otra vez Al portero este Que es el rellen De Lloris Lo hemos vuelto a ojear Pues simplemente porque Porque habíamos perdido La valoración ¿Vale? Sabéis que con estos jugadores Pues los tienes que ir ojeando Cada poco tiempo Este es otro jugador libre Jordi Vidal Mirales Que están en Swansea Medio izquierdo Español No se si es rellen De alguien La verdad A mi no me suena Medio izquierdo Español Pero tiene Tiene potencial De toda una joven promesa Si no me equivoco Aquí tenemos a este Medio izquierdo brasileño 82 de media Si a Mulher Abad Aquí tenemos a este Hugo que nos viene Es otro medio izquierdo Brasileño Este jugando en Este del City Jugando cedido en el Parma Que bueno Podrían ser Ríos de Dulas Costa Algunos de los dos Seguramente Y tenemos que hay Interés por Alexander Vertau Vertau No se la pronunciación exacta Vale Juan Guerra Se va al Arsenal Vamos a ver este Portero Esto es lo que decía No iba a fichar A ninguna promesa A no ser que Los interesasen por él Y me lanzase yo A ficharlo Por Sony Didot Me preguntasteis Aquí está Sony Didot En Valencia Bueno Sin mal Vamos a ver lo de Lo de este jugador Vale El portero este Tiene potencial de toda una joven promesa Seguramente el Rigen De Hugo Lloris Y no nos costaría muy caro Tiene 19 años Podría Podría estar bastante bien Este por cierto Es el Rigen de Silva David Sanjurjo Maté Y acaba contrato Igual lo fichamos Igual lo fichamos Si sale Amagatari Mani Amagatari Mani Podría salir Si llega una buena oferta Si sale Sanjurjo Maté Podría venir al equipo Vale Y vamos a ver lo de portero Yo creo que Yo creo que podríamos ficharlo Vale Tiene 12 millones de valor Juega en el Leicester Francés Es el Rigen de Lloris Vamos a ficharlo ¿Por qué no? Hay equipos interesados en él Es un jugador que no sé Que se puede hacer negocio Podría venir incluso A cubrir esa plaza De tercer portero De segundo portero En un futuro O en caso de que Robbins Saliese cedido Su jugador que puede aportar Puede aportar Y si no pues se puede vender Más caro en el futuro Que ahora mismo tiene 19 años Y nos va a costar bastante barato El Friburgo se lo quiere llevar cedido Yo me lo quiero llevar traspasado A ver Realmente si se lo quiere llevar cedido Podría dejarlo perfectamente Porque cedido En la próxima temporada Si quiero Pues podría ficharlo Pero bueno Da igual Vamos a intentar traerlo Y ya está 15 millones 15 millones 15 millones Vale Perfecto No es caro 15 millones Tiene 12 de valor Es un buen jugador Es un buen jugador Que puede venir al equipo Y es importante Es importante Que no pierda potencial ¿Vale? Vamos a fijarnos muy bien En que no pierda potencial ¿Vale? Eso es muy importante Relevancia Vida anteventa de promesa Tiene 19 años No le da para más Tiene una medida interesante Quizá para algunos equipos Pero para el nuestro no Le vamos a firmar 5 años Vamos a poner cláusula Venga ¿Cuánto propone? 36 ¿40 quizá? Sí, ¿no? 40 ¿Aceptamos 40? No, no aceptamos 40 Venga, me lo vamos a dejar en 36 Quizá 38 habría aceptado Pero paso 36 de cláusula Sueldo Aquí ya entramos en problemas No, aquí ya entramos en conflictos Mira, le voy a poner 40.000 ¿Vale? Que es más del triple Esto es más del triple ¿Vale? Más del triple Como para no acertar Como para rechazar, ¿sabes? Pinchamos a... Florian Vertod o algo así, ¿no? No me he quedado muy bien con el nombre Florian, no Alexander Vertod Y ha perdido valor Pues no me sale de los huevos Tenía 12 de valor Ahora tiene 10 Pues no me sale de los huevos Pues vamos a salir Y vamos a negociar otra vez No, me sale de los huevos, tío Estoy hasta los huevos De este juego De que te baje el potencial De los jugadores que pichas Vamos a ficharlo otra vez Es lo que hay, tío No me da la gana De que pierda valor Y que pierda potencial Que no El potencial lo mantenía realmente Toda una jugada en promesa Pero igual En vez de llegar a 88 89 Pues ahora iba a llegar a 87 O 86 Vale, entonces No, no me da la gana Si tiene 12 de valor Manténme el 12 de valor O súbelo Pero no me lo bajes No me lo bajes No, no No me da la gana De que me bajes el valor del jugador Eh... Me lo he saltado Está aquí ¿Veis que tiene 12 de valor? Pues cuando lo hemos visto antes Tenía 10 Al llegar al equipo Ha tenido 10 Ha bajado a 10 Pues no me da la gana Pues no me da la gana Así te lo digo Vamos a negociar otra vez Porque esto no No va a acabar así Esto va a acabar Pues con este jugador Con 12 de valor como mínimo Y si no Pues no lo ficharé Pues no lo ficharé Se quedará en el Leicester O se irá cedido del Friburgo Pero aquí no vendrá Yo no voy a traer a un jugador Que pierda potencial Que pierda valor La verdad Oye, se está poniendo pesado Si antes me lo has aceptado por 15 Eh... No me toquen los huevos ahora ¿Sabes? ¡Qué tiempo ni qué mierdas! ¡Pero qué tiempo ni qué mierdas! Es que antes me has aceptado 15 Es que este juego, tío Este juego es para cogerlo, tío Y reventarlo, de verdad Es para coger el disco Y reventarlo Pero no tengo un disco Es digital Es para cogerlo y reventarlo, eh En serio Es para coger el juego Y reventarlo Antes me acepta 15 Ahora no Y encima pierde potencial Cuando lo ficho antes Seguro que si ahora Lo hubiese fichado Habría subido potencial Seguro Seguro Eh... Tercera y última negociación Como ahora no consigue sacarlo por 15 Y no pierda potencial Eh... Pues no sé No sé qué voy a hacer Se va a quedar ahí, eh Se va a quedar ahí Última oportunidad O vienes por 15 Y sin perder potencial O no vienes Es tu última oportunidad No hay más ¿Vale? No hay más O vienes por 15 Sin perder potencial O no vienes Vale Nos parece bien Hemos llegado a un acuerdo Muy bien Ahora vamos a negociar con el jugador Le voy a pagar exactamente lo mismo que antes Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes Y ahora No pierdas potencial Por favor No es tan difícil Algunos diréis Podrías haber guardado Después de haber parado los 15 Ya tienes ahí guardado eso Y ya solo tendrías que negociar el contrato Sí Pero he dicho que era la última oportunidad O viene ahora o no viene Así que Es por eso que no he guardado En la primera negociación Quizás sí tendría que haber guardado Pero No sé Confiaba en cerrarlo fácil Y en que no hubiese ningún problema Pero sí Sí ha habido problemas Le metemos la misma cláusula que me ponía antes 36 Le voy a poner yo los 40 Venga 40 Para que vaya sobrado Le estoy pagando de más seguramente Pero Mira si va sobrado Y acepta de primera si fuera Vale Fichado Como pierdas valor Me salgo Y te quedas en el Leicester O te vas al Friburgo O te vas donde te dé la gana 15 y medio Gracias Gracias Vamos Vamos Sí Gracias Ea Gracias Encima ha subido el potencial Gracias Gracias No era tan difícil Pues nada Fichamos a este Alexander Bertot Como se pronuncia Y con eso al principio Lo vamos a dejar Vale Vamos a pegar un avance así A ver si llega alguna oferta Lo negociamos Aunque quede el episodio Un poquillo más largo Cambio Cambio ¿Qué pasa? Eh Cambio Ofertas Ofertas no Solo hay cambios en partidos Si hay cambios en partidos Es que ya nos han metido A la fase de grupos de Champions Convocatoria de Brasil Tío Pues no me apetece ahora Hacer la convocatoria La hice al terminar El episodio anterior Así que tampoco hay que Tampoco tengo que mirar mucho Vale Cláusula de recepción De Ricky Pus Bueno Pues eso ya lo arreglaré Yo fuera de cámara Vale Ya le Le quitaré esa cláusula Y nos olvidaremos Del Chelsea Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Al final este jugador Pues ha venido por las buenas Por 15 Y subiendo el potencial Así sí Vale Así sí No necesitaba que subiese el potencial Con que hubiese mantenido El que tenía A mí me hubiese bastado Pero no pierdas No pierdas No me toque los huevos Perdiendo potencial Porque es que Me caliento Me caliento Y ya la pasada temporada Hubo Ya la pasada temporada Hubo 3 jugadores Y los 3 perdieron potencial Y no quería Volver a repetir Esa situación Nada más Vale Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si podéis dejaros un like Y comentaros Comentaros así Así de locura ¿Os gustaría un vídeo Reaccionando A un noob Jugando a modo carrera? Por noob Entiéndase DJ Mario Por ejemplo Si os gustaría Dejadme en comentarios Y quizá Quizá hacemos algo de eso Que podremos hablar Adiós Chau Chau